Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dame! Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sea quien voy, en su gozo fuerte el sol. Aunque triste en la noche no esté, el gozo viene por la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Amén! Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sea quien voy, en su gozo fuerte el sol. Aunque triste en la noche no esté, el gozo viene por la mañana. ¡Aleluya! Por tus ganas, yo soy sano, por tu sangre, yo soy limpio Dios. Eres mi sanador, eres mi sanador. En las cenizas me levantaste, de ti nieblas me rescataste Dios. Eres mi sanador, eres mi sanador. Eres mi sanador, eres mi sanador. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. Mi sanador, mi sanador. Mi sanador, mi sanador. Mi sanador, me sista en esa cruz. Mi pobreza está en ti. Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Creo en ti, Jesús Pero te agradecer en ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijos de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijos de Dios Quiero levantar a ti, mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Que en este lugar de tu presencia A descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En los que harás en mí Creo en ti, Jesús En los que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijos de Dios Recibe toda la gloria Precioso, hijos de Dios Recibe toda la honra Precioso, hijos de Dios Recibe toda la honra Precioso, hijos de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijos de Dios Precioso, hijos de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijos de Dios Precioso Hijo de Dios.